muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos una partida en campo de batalla igual nos ha salido rafán pirámido capitán adora o el curator o jugamos pirámido o jugamos capitán adora vamos a jugar con capitona creo el único que no hay son elementales así que bueno realmente eso nos da un poquillo de igual vamos a ver si podemos sacarle provecho al poder de héroe a ver si en el primer turno nos diesen algún algún epirro por ejemplo el murloc 2-1 o nos diesen en las bestias 1-1 vale pues no me lo dan pues en ese caso me llevará el dragoncillo y de momento lo dejamos así vale esto no le damos nosotros hubiese estado bien porque muy posiblemente hubiese vendido el 1-1 para sacarle el poder de héroe cuanto antes le saquemos el poder de héroe mejor entonces posiblemente en este turno me lleve un epirro y usamos poder de héroes vale no sé qué hacer eh nos toca contra el aquí vamos a perder sí o sí o sea que vamos a hacerlo así y de momento lo dejamos vale no en principio esto queda en empate algo es algo pero yo ya de aquí a que consiga el el epirro voy a voy a estar usando poder de héroe aquí subimos me voy a llevar esto tiramos esto no vamos a subir vale me da igual un poco esperarme vale lo dejamos de momento así uff lleva ahí el muro mal nada esto se lo lleva él sí o sí bueno al menos le quitamos el de mayor coste algo es algo así yo siempre intentando mirar del lado positivo de las cosas pero es que si no vale queda que subir sí o sí y poder de héroe igual vale triplete perfecto pues pillamos esto me llevo esto y poder de héroe si no da un dragón posiblemente me lo lleve mmm que cosa más mala no me vale nada me voy a llevar el guacamayo yo creo a ver el jefe de la banda sería lo suyo más que nada por ir aguantando pero de esto lo podemos sacar provecho más tarde entonces lo dejamos de momento así vale nada esto también lo vamos a perder bueno al menos ha limpiado ya algo ha limpiado algo se lo ha dado al otro vale nada por por tres puntillos por tres puntillos ya os digo mirándole el lado positivo pues nada que cada uno va a una cosa distinta de momento no me voy a preocupar por ello vale va este hombre a demonios eso sí que me preocupa que vaya el murloc a demonios pues vamos a dejarlo así de momento podríamos habernos pillado el 2-1 para el escudo divino pero de momento prefiero seguir subiendo vale nada ya con la con la hidra ya os digo que esto no nos lo sacamos se estrella ahí no mete seis puntillos de daño vale voy a volver a subir vale to loco subo y si subimos y poder de héroe a ver bueno me da esto me da esto que es bastante malo a ver que me da de aquí la despota la despota es la única más que me sirve al barcel y el veneno me voy a llevar la despota vale de momento tenemos una mesa bastante mala pero bueno estoy por vender los gatetes y pillarme el 3-1 vale incluso el 2-6 no lo voy a usar entonces estoy por vender esto vender esto vender esto y pillarme esto y dejarlo así a pelo vale aparte de que tiene la sinergia con el loro pues bueno a ver si lo va chetando la despota nada lo vamos a dejar de momento así creo que nunca he metido este pirro sin sin realmente echárselo a otro robot pero bueno vale ahora cuando pegue este va a sacarnos los robots vale límpiame un robot de los pequeños no ese no madre mía si ya solo con ese pirro ya a ver si limpia algo así es que no va a limpiar nada ya nos quedan los robotitos pequeñitos pero bueno lo importante es que tenemos la despota y tenemos ese robot el robot que realmente tiene la sinergia y yo lo he echado ahí a bueno oye si no sacan el triplete nunca he sacado el triplete de este pirro entonces llevamos de momento el loro el robot y el dragoncillo estoy por pillarme el oro grusto y estoy por pillarme las bombas también pero las bombas ya llevando el otro me la voy a llevar porque le tengo mucho cariño pero no por otra cosa poder de héroe esto por aquí a ver el loro también tiene la interacción pero bueno he hecho esto vendo esto vale y así tenemos uno de cada menos demonios que de momento no nos ha sacado nada pues vamos a recolocar vale la cosa es el problema del loro con este robot entonces a ver si no sacase la bomba vale bomba no me ha sacado la bomba vale todo va cayendo de momento ahí todo va cayendo en el mismo se están estrellando no estrelléis vale vamos está ya solo a 6 de salud vale oye pues hemos podido contra este burlo con demonios no sé por qué este hombre va a demonios no le estarán saliendo burros y se ha cabreado y ha dicho pues voy a demonios pues nada voy a llevarme poder de héroes sí o sí de aquí no me interesa nada ese demonio nos falta meter un demonio por ahí vale y quitarnos posiblemente de ahí podemos sacar otro murlock pero estoy por subir vale subo esto se lo vamos a echar al loro y que la despota vaya tirando del equipo básicamente vamos a dejarlo así vale por favor el loro sácame la bomba no me saques el otro que no me sirve no me sirve por favor nada este no hace mucho bomba bueno nos saca nos saca un robot algo es algo al menos esta vez le hemos sacado un robot pero no es la idea yo quiero que me vaya sacando de momento el otro piro lo voy a mantener vale aunque llevamos el loro vale oye pues solo le queda esto vale no lo hacemos nos han limpiado la despota que es la que más vale pero bueno le metemos 15 justos lo siento amigo 15 justos pero bueno no suficientes para matarlo vale segundo loro me lo llevo nos llevamos la jarra poder de héroes sí o sí la jarra me la voy a llevar vale y ese demonio estaría bien voy a vender esto que no nos sirve de mucho aunque sí que es verdad que está un poco chetado bueno 9-8 no está mal pero prefiero ya tirar esto también me lo voy a quitar voy a mantener la otra bomba me pillo el demonio está también ahí la otra copia del burlock pero voy a pasar vale vale hay otro jarrón otra jarra mejor dicho pues tiro esto vale metemos esto aquí que el demonio se vaya chetando y de momento lo voy a dejar así vale no voy a meter el otro loro vamos a ver si le sacamos esta vez el efecto vale a ver si el loro aguanta y al menos nos saca unos robots uno uno vale bueno nos saca uno nos saca uno vale sigue aguantando eso está bien todo depende de lo que le saque del robot vale de la trituradora pero ya le tiene que sacar algo muy bueno para que no cane vale pues eso nos da algo vale bien está bien no lo matamos por los pelos le faltan 5 vale en primera posición con esta mesa random o sea yo creo que la mesa más random del mundo salvo la déspota es que la déspota es la única que está tirando del grupo lo demás no no sé el burlo que el oro crusto que bueno el oro crusto sí el loro loco voy a darme la tacita de feeling también vale hay dos tacitas vamos a tirarlos todas vamos a ir tratando nuestros esbirros random esto aquí prefiero tirar esto primero bueno realmente da igual yo creo que aquí sí que podemos meter el loro mmm demonios vale pues de ahí no quiero nada tampoco tiro esto vendo y meto el loro vale para los robots uno a uno pues de momento vamos a dejarlo así la déspota está tirando del grupo es que estoy viendo digo no me gusta nada mi espirro el loro no tiene no pinta nada ahí yo me lo cogí antes porque no lo vieron en el triple a ver sí que es verdad que el la déspota y el demonio sí que que vaya tirando ese demonio está bastante bien que vaya aguantando vale va a ser un epirro que lo va a ir aguantando vale queda uno de salud vaya pero salvo el 17-2 y el bueno el 7-11 no es ningún peligro vale mmm vaya eso vaya por dios bueno queda el loro al menos queda el loro no le metemos mucho le metemos 8 vale seguimos quedando 5 aquí de ahí no quiero nada vamos a hacer poder de héroe a ver que nos da vale este si me sirve con el con el 15-13 no quiero metérselo al 15-13 no nos ha sacado más copias de ese pirro que alguien me me diga yo creo que no nos ha salido otra copia vale la hiena paso la hiena no perdón la hidra el otro demonio estaría bien si sacamos tripletes del demonio de adorado si que verdad que no es que tengamos mucha salud estoy por vender esto vale voy a venderlo porque realmente no le estoy sacando tampoco mucho mucho sentido a ver que nos da vale el terror nos podría valer con el loro pero tengo que poner el loro ahí en segundo o sea en tercer lugar al menos estoy por vender el orogrusto de momento de salud estamos bien yo creo que vamos a tirar el terror y esto voy a venderlo vale prefiero darle veneno ya al murloc vale que el murloc ahí está también sin hacer nada y ya para el menos tenemos un veneno pues la cosa que es la colocación esto aquí esto aquí el tema es el loro el oro a ver si nos sacase algo del terror vale vale eso está genial está siendo mix pero ya digo mix random vale ese nos mata a la despota el veneno que siga aguantando el muro el muro con esos robots nunca lo he hecho así pero ay dios no nos ha sacado nada con el terror pero ya bueno las bombas matad antes al varón por favor matar al varón bueno realmente no nos van a hacer mucho daño pero bueno son cuatro vale sigue aguantando el varón se estrella y ya está oye yo creo que lo matamos yo creo que lo matamos no 17 salud demonios demonios bestias vaya pues vale quedamos tres y nos toca contra el bot voy a subir voy a subir vale segundo terror me lo voy a llevar vale no creo que lo vaya a usar pero bueno es el turno de luchar contra el bot o sea que me da un poco de igual y de momento yo creo que vamos a dejarlo así vale vale el veneno que se va a estrellar contra el escudino eso está bien eso ahí vale se ha quemado el terror terror me cago en la leche está fallando está lleva todo el loro fallando toda la partida pero bueno vale nada no puede no puede encontrar el muro su último esbirro es el que puede con el muro de este robot que nunca lo he hecho así pero oye que es válido realmente porque lleva a la despota chetándolo ya toda la partida pero bueno vale habéis tenido el triplete del loro pero me lo he ido igualmente tenemos muchos triples eh podría andar uno nada vale ahí está el varón tampoco van a ser partidas del mix normales o sea ya el poder de héroe no me sirve pues no sé si el loro voy a ponerlo aquí mejor vale vamos a dejarlo así vale pues nos avisa creo de que hemos ganado la despota o sea yo no he hecho nada yo básicamente cogió el birro y la despota ha chetado todo lo demás o sea a ver eso cae ahí a ver si el loro al ponernos ya en las últimas posiciones matan antes al robot limpian ahora nada nada vale bien menos mal nos saca algo nos saca una grinalta pero claro ya no le queda ya nada bueno no le queda nada le quedan los tres espirros estos pero ya en comparación ya teniendo nosotros el veneno y teniendo el 21-30 vale y eso ya justamente vale bueno le hacemos 11 o sea que partida random de o sea de birro mix de birro random porque ya sabéis que a mí cuando me gusta llevarme cuando hago mix por ejemplo el reclusto tal vez sí bueno ese murlo que al final le he montado veneno pero realmente tampoco es que el terror que no le hemos sacado provecho el oro que nos ha estado aguando la partida todo el rato y sobre todo ese robot que bueno nos lo ha dado en ese momento bueno lo he comprado realmente vale hemos vendido a las bestias pero bueno me ha hecho gracia digo como realmente si no la despota hubiese chetado un gatete el otro lo hubiese dejado solo digo bueno compro ya el robot y que vaya chetando el robot yo con las intenciones de habernos pillado el triplete del robot vale hubiese sido bastante gracioso el llevarnos el triplete de ese robot pero bueno nada partida rara pero hemos ganado al final y ya os digo la despota ha sido la auténtica protagonista del vídeo pues nada partida también un poco bastante corta pero bueno esto lo subiré seguramente mañana o pasado ya que para hoy tengo ya un vídeo entonces nada no me enrollo nada no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo